Somos la diócesis de Sonzón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2022, Año de la Confirmación. Queridos hermanos y hermanas de la diócesis de Sonzón Río Negro, la diócesis del 20 al 26 de marzo celebra la Semana por la Vida. La vida, esa realidad que constituye el gran regalo y por lo tanto es el primer derecho también que se tiene. Es algo que debemos acoger y mirar con asombro. De base se nos propone un texto de la creación donde Dios sopla y da la vida. Es el que soplando la nariz anima a vivir. Por lo tanto es un regalo de Dios que acogemos y que debemos mirar con una gran responsabilidad. Una sociedad sana, unas instituciones sanas siempre protegerán la vida. Una sociedad o unas instituciones que no respeten y protejan la vida, ese es el inicio de su propia muerte. Por eso nos estamos invitando a cada uno a que tome en sus manos su propia vida, la vida de los demás, la vida de los seres vivientes, de los animales y de las plantas. Y frente a ella se responsabilice, la acoja, la respete, sienta que debe cuidar su vida y la de los demás con una gran delicadeza, con un gran respeto. Ese es el principio de poder sanear la familia, la sociedad en que vivimos. Una vida que hay que amar, no, pues con razón. El primer mandamiento que nos dice el Señor es que amar al otro como a nosotros mismos. Y al otro no solamente es al hermano, es también a la naturaleza, a los seres vivientes. Que esta semana nos haga conscientes del valor y la dignidad de cada vida, del respeto por ellas y nos comprometamos de verdad a defenderlas siempre. Que el Dios de la vida los bendiga. Somos la diócesis de Sonzón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2022, año de la confirmación.